¿Te has divertido? Muchísimo. Muchísimo. ¡Ay, qué emoción! Espérame. Irán, ¿qué me llegó? ¿Un mensaje? ¿A poco cabe en tu cartera? Sí, ¿cómo ves? Es que el nuevo LG X... ...que me encanta. Además, sus dos cámaras son increíbles. ¿Sabes qué? Vamos a tomar una selfie. Sí. ¡Ay, qué emoción! El nuevo LG X... ...cuenta con una cámara trasera dual que te permite tomar fotografías de hasta 120 grados. Encuéntralo en Telcel. ¡Colo, colo, colo!